hola a todos bienvenidos al curso de dinámica clásica hoy vamos a la clase número 4 y vamos a estar viendo temas relacionados con marcos de referencia no inerciales y cómo podemos transformar la cinemática de un marco de referencia inercial o un marco de referencia donde el sistema coordenado e inercial y por lo tanto lo podemos fijar en el tiempo no cambian el tiempo con respecto a marco de referencia no inerciales y el caso más sencillo es un marco de referencia que rosa con respecto al sistema entonces vamos a comenzar con eso para no atrasarnos tanto si es que hoy no el sub nos deja nos deja trabajar bien ya entonces como lo que veníamos con estaba comentando ahora al inicio vamos a intentar entender lo que son los sistemas coordinados acelerados eso qué quiere decir cuando no tenemos cuando nosotros describimos los procesos físicos y cuando son procesos físicos fundamentales siempre vamos a necesitar describirlos en términos de un marco de referencia inercial marco de referencia inercial va a corresponder a marco de referencia donde la suma de las fuerzas en nula y también la suma de los torques es nula de tal manera que un marco de referencia que no cambia de orientación siempre lo deje la base apunta en la misma dirección y a lo más es un marco de referencia que se mueve con velocidad constante uniforme y rectilíneo de tal manera que como ya sabíamos con la con la segunda ley si la suma de las fuerzas es cero sobre un sistema sobre un objeto su aceleración va a ser nula y por lo tanto la única forma de movimiento es velocidades constantes y rectilíneas entonces cuando tenemos este sistema de esta forma por ejemplo en este ejemplo tenemos el marco de referencia o que lo vamos a llamar que va a ser el marco de referencia que es fijo que el que es inercial y vamos a tener otro marco de referencia que le vamos a llamar b que va a estar asociado a un cuerpo b de body y en ese sentido si nosotros queremos describir el movimiento de un objeto que se encuentra en a con respecto a un cuerpo que tiene su propio marco de referencia nosotros vamos a poder describirlo de una manera similar a lo que lo hicimos en la clase anterior o sea vamos a poder escribir los vectores posiciones en términos relativos o sea que el vector posición del del punto a con respecto a nuestro origen fijo va a ser igual al al a la posición al vector posición del punto b con respecto a nuestro marco de referencia fijo más un vector relativo que da desde el punto b al punto a de tal manera por suma vectorial el vector a desde oa a a e igual al vector que es la suma del del vector desde oa b y de b a a entonces en este contexto si pensamos de que el marco de referencia b es un marco de referencia inercial eso significa como les comentaba recién que es un punto del espacio que se mueve con velocidad constante entonces en esa forma si nosotros sabiendo esa información que el punto a con respecto a o es igual a b con respecto a o más el vector relativo de a con respecto a b que algo sea se mueva con velocidad constante quiere decir que el vector posición del punto b va a poder ser en función del tiempo va a tener que tener una forma tipo un vector velocidad del punto b con respecto a o por el tiempo donde b de o sea la velocidad de b con respecto a o es un vector constante ya si hacemos eso simplemente reemplazar aquí nosotros vamos a poder determinar dónde está el punto a en cualquier momento porque sabemos cómo se está moviendo el punto b debido a que tiene una velocidad y en función del tiempo asumiendo de que cuando el tiempo igual a cero parte en el origen parte de acá si no habríamos que tendríamos que agregar ese delta delta de del punto inicial o sea formalmente si queremos escribir lo mejor del punto aún más general donde el punto b parte al tiempo cero parte de cualquier posición ese vector tendría que ser el vector velocidad con respecto al origen del punto b más el vector del punto b al origen al tiempo cero si es que no partiese desde el origen que puede ser un caso más general independiente de eso este vector posición del a lo podríamos derivar en función del tiempo y si hacemos eso lo que vamos a obtener básicamente es que como lo tengo ahí escrito en la en la en la en la diapositiva si esto es básicamente b o de t más r de a con respecto a b y lo derivo en función del tiempo para entender cómo va a ser la velocidad del punto a en el marco referencia o básicamente aquí nos va a dar que la velocidad de a con respecto a o perdón va a ser igual simplemente la derivada de algo multiplicado por t simplemente hacer el algo más la velocidad relativa que haya del punto a con respecto al punto b y aquí lo primero que estamos encontrando es que la velocidad del punto b la velocidad del punto a con respecto a o al ser al haber una componente de velocidad de nuestro punto b eso quiere decir que las velocidades que ve un observador que va que está en el marco de referencia fijo y la velocidad que ve el observador que va junto con el marco de referencia del cuerpo son en esencia vectores distintos velocidades distintas igual tiene sentido porque si yo estoy parado en la estoy parado en la calle y veo una persona cruzar cruzar la avenida en gamos y otra persona va dentro de una micro la velocidad que ve esa persona que va en la micro en movimiento de la velocidad de la persona que cruza la calle es distinta a la que yo veo estando quieto en la calle vemos vectores velocidades distintas pero lo que sí es interesante y eso a veces se pasa por alto no se detalla tanto que si volvemos a derivar para obtener cómo son las aceleraciones en estos marcos de referencia nos damos cuenta que el derivar esta velocidad nos va a dar la aceleración del marco del punto a con respecto al marco como la velocidad es constante de b esto es cero y la aceleración relativa no es constante así que va a ser va a ser esta que está acá y eso implica que mientras tengamos dos marcos de referencia las las aceleraciones percibidas en el marco de referencia del cuerpo y en el marco de referencia quieto son exactamente iguales y es una de las cosas que a veces uno sin querer o se obvian a veces los cursos básicos de física que a pesar de que existen transformaciones y velocidades relativas las aceleraciones son absolutas ambas personas o sea si la persona que está cruzando la calle va acelerando el vector aceleración aceleración que veo yo estando en la calle quieto con la calle y la persona que va sobre la micro es exactamente el mismo vector aceleración entonces esas son unas cosas interesantes que tenemos desde el contexto de marco de referencia inerciales a pesar de que muchas veces hablamos de que todo es relativo va dependiendo del marco de referencia las aceleraciones son objetos absolutos en el contexto de la mecánica newton en la mecánica vectorial solo para los casos donde a o sea o y b son dos marcos de referencia inerciales ahí las aceleraciones son absolutas y eso es lo que lo mismo que está preguntando es vamos a ver el caso más general qué pasa si b no lleva una velocidad constante por lo tanto tiene una aceleración y eso es lo que significaría que uno de los dos marcos lo que lo podríamos considerar como un marco no inercial ya que si el marco b el punto b acelera entonces la aceleración que veo con respecto al marco de referencia fijo y la aceleración que se percibe desde el punto b van a ser dos vectores distintos porque va a estar el extra que da el vector de aceleración del punto b con respecto al al marco de referencia que está quieto entonces eso es interesante porque por un lado el hecho de que hayan marcos de referencia no inerciales nos rompe esta igualdad que teníamos para poder describir los procesos físicos que era entre marcos de referencia inerciales tenemos esa ventaja que las aceleraciones son absolutas ahora no son absolutas y por lo tanto lo que yo percibo en un marco de referencia que según yo está quieto y su movimiento y el movimiento de un objeto es debido a una fuerza la fuerza de gravedad o lo que sea para una persona que está en un marco de referencia inercial que puede creer que está en un marco de referencia o sea que está en un marco de referencia no inercial pensando de que está en un marco de referencia inercial va a haber un movimiento distinto y puede pensar de que existen otras fuerzas presentes en su sistema y que serían fuerzas ficticias fuerzas debido a que el marco de referencia al estar acelerado generaría una diferencia entonces esto es el caso por ejemplo aquí tenemos un videito de lo que en general se llama el efecto Coriolis vamos a ver si lo podemos ver esto es lo que se conoce como el efecto Coriolis que es uno de los casos más típicos de fuerzas ficticias que son fuerzas que se perciben como fuerzas pero en realidad es debido a que el marco de referencia es no inercial entonces en este caso tenemos el hecho de vamos a quitar el audio vamos a subirlo ahí entonces por ejemplo tenemos un sistema donde tenemos una plataforma que va a girar y tenemos primero el hecho de que nosotros lanzamos una pelotita y la plataforma no está girando entonces como sabemos se va a mover en línea recta pero si la plataforma gira la pelotita según el marco de referencia de la plataforma girante va a describir una parábola y esa parábola uno la podría pensar de que es debido a una fuerza externa que está presente pero en realidad es el cambio de marco de referencia acá nosotros nos damos cuenta de que estamos girando porque estamos viendo que la parte afuera de la plataforma se mueve entonces podemos tratar de entender que está girando y hacemos como la corrección ya entendemos que está pasando pero del punto de vista práctico nosotros la parte que está fuera de la plataforma girante podría estar pintado a negro y no sabríamos si estamos moviendo o no solo vemos que lanzamos la pelota y la pelota se mueve para allá entonces debe haber alguna fuerza hacia esa dirección pero no entonces la gran pregunta es ¿cómo yo sé si estoy en un marco de referencia inercial o no? exacto ¿cómo defino que estoy seguro de que lo que estoy viendo es puro y no es...? no, porque si uno lo asocia a algún fenómeno de una locura con algún cuerpo celeste y de repente veo como sale hacia allá al tiro uno ya por esta teoría asume que hay como algo detrás podría haber es que ese es el punto ¿cómo sabes si la fuerza porque como la pelotita que lanzamos se está moviéndose a la derecha ¿cómo sabes si esa pelotita que se mueve a la derecha es debido a una nueva fuerza que estás descubriendo o es simplemente el marco de referencia que no es el adecuado? ¿y este comportamiento parabólico tiene una continuación? o sea, ¿se tiene bien definido este comportamiento? sí y lo vamos a calcular ahora pero la idea es pensar el hecho de que cuando uno diseña un experimento estar seguro de que su experimento se encuentra en un marco de referencia o un marco de referencia que te permite considerarlo inercial porque sea como sea, nosotros estamos sobre la tierra la tierra está girando sobre su eje y en principio tenemos un marco de referencia no inercial pero asumimos siempre que los movimientos son parabólicos entonces siempre va a haber un límite ya sea con la velocidad del fenómeno que estamos estudiando donde quizá estos efectos de no inercialidad de un sistema se manifestarían de forma grande si no se van a hacer pequeñas correcciones como lo que usualmente en el caso del efecto Coriolis se asume de que si yo lanzo una pelota de aquí hacia la calle sale un movimiento parabólico de excepción del aire, quitemos el aire lo lanzo, hace un movimiento parabólico sin ningún problema pero si tuviera un brazo muy fuerte y pudiera lanzar la pelota hasta Japón ahí los efectos de Coriolis se notarían más entonces va a depender también de los tamaños y las escalas de los distintos fenómenos que estamos estudiando si es que el marco de referencia es no inercial se puede aproximar a un marco de referencia inercial y esos son como los detalles lo mismo pasa con el movimiento de los cuerpos celestes referenciados desde la Tierra porque ya sabemos que el Sol es el centro de masa más o menos del sistema solar tenemos la Tierra girando entonces si vemos el movimiento de Júpiter proyectado en el cielo era lo que pasaba antes porque se veía que los planetas hacían movimientos medio raros que desde el punto de referencia del centro de masa del Sol eran órbitas elípticas o casi circulares de forma muy periódica entonces ahí teníamos un efecto de que tal vez el Júpiter sufrió una fuerza para allá después se regresaba después para allá así como que fuera un globo desinflando que era un movimiento un poco raro y entonces del punto de vista matemático que es lo que queremos tratar de describir ahora en este curso nosotros vamos a tener que un sistema vamos a partir con el sistema no inercial más simple que uno podría considerar un marco de referencia dos marcos de referencia que coinciden en el origen pero un marco de referencia está girando con respecto al otro tenemos el marco de referencia le vamos a poner aquí un cero arriba a nuestro marco de referencia esos van a ser los marcos de referencia estáticos mientras los que no llevan cero son marcos de referencia que varían en el tiempo entonces en este sentido nosotros vamos a hacer el caso más simple tenemos el marco de referencia inercial que es con cero y el marco de referencia no inercial que es el siglo cero siglo índice cero pero ambos van a ser marcos de referencia bien definidos eso que quiere decir que son ortonormales en el sentido que si hacemos el producto punto entre los elementos de la base los elementos de una misma base nos van a dar que son iguales a uno si son con ellos mismos e iguales a cero con respecto al resto y que también tenemos una regla de producto cruz que quiere decir que el uno cruce el dos nos da el tres o sea como que el eje X con cruz el eje Y nos da el eje Z y para el que está en movimiento también va a ser ortonormal eso quiere decir que el producto punto consigo mismo nos da un uno o un cero si son con los otros y el producto cruz también el eje X que se mueve producto cruz con el eje Y que se mueve igual al eje Z que se mueve al vector unitario del eje Z que se mueve entonces con eso ya tenemos la base para poder describir lo que tenemos siguiente entonces el marco de referencia inercial como ya les comentaba son marcos de referencia que no cambian de orientación y en este caso va a estar con velocidad cero con respecto también al eje al eje no inercial entonces si nosotros le calculamos las derivadas a nuestro marco de referencia a nuestro eje a nuestros vectorios unitarios nos va a dar cero simplemente porque son estáticos no cambian mientras que el marco de referencia que en este caso rota va a tener per se un movimiento su derivada en función del tiempo va a ser distinta de cero porque a cada instante de tiempo el vector apunta en una dirección distinta si lo describiésemos con respecto al marco de referencia quieto y en este caso nosotros tendríamos un ejemplo que ustedes usualmente lo ven en los cursos de mecánica de pregrado que sería el caso cuando tenemos las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares y describimos el movimiento de un objeto que está girando en el marco de referencia de las coordenadas polares entonces aquí tenemos un sistema que es así el marco cartesiano es quieto y el marco de referencia de coordenadas polares no es quieto y ya eso lo habíamos visto bueno la clase anterior con las fuerzas centrales de que el hecho de que la velocidad en el marco de referencia es quieto lo podíamos escribir como las derivadas solamente de sus componentes mientras que en el marco de referencia de las coordenadas polares nosotros teníamos r.r más r theta punto theta tono ya notan indicaciones de que estos efectos venían o sea digamos que este término que está acá viene en parte de que la derivada en función del tiempo de r vector estaba relacionado con con el no sin el r estaba relacionado con que el vector unitario del r gorro cambiaba en el tiempo y con eso teníamos que dependía de theta gorro y si contrasemos la aceleración aparecería la derivada de theta gorro y que también no cambia no es constante y tendría una contribución extra a la aceleración y por eso la aceleración sale con tantos términos r r dos puntos theta theta dos puntos etcétera etcétera entonces este es un caso lo que yo le estoy comentando que puede sonar más abstracto y ustedes ya lo han visto en distintos cursos que el caso cartesiana y polares describir un fenómeno en ese sentido bien entonces pensando aquí en cualquier momento nosotros ustedes simplemente pueden reemplazar la expresión en cartesiana y polares y van a encontrar lo mismo simplemente aquí lo estamos haciendo un poquito más general porque no necesariamente todo gira en torno a las polares podría ser en la esférica o las o las cilíndricas o sistema como se llama los marcos de referencia tipo tangencial normal etcétera etcétera entonces dependiendo del marco de referencia que usen los vectores unitarios que usen pueden describirlos todos bien entonces en este sentido nosotros vamos a pensar que un mismo vector el vector chi va lo podemos describir en dos bases distintas de la misma manera que cuando teníamos las coordenadas polares yo tengo mi marco de referencia cartesiano tengo el x y y tengo mi marco de referencia polar z si yo tengo un vector chi le voy a poner chi chi vector chi vector va a tener unas ciertas componentes en los ejes x y y va a tener otras componentes en r y teta simplemente es el mismo vector descrito en dos bases no hay ninguna no hay ningún problema acá pero si queremos ver calcularle las derivadas porque queremos entender como la cinemática de este vector chi de este punto que apunta que está definido por chi calculamos las derivadas en el primer caso va a ser exactamente como las velocidades en cartesianas la derivada de chi con respecto al tiempo va a ser solamente la derivada de las componentes de chi en el marco de referencia inercial igual que x.y y.j mientras que en el caso de acá si lo hacemos la derivada en función del tiempo con respecto a este marco de referencia no inercial este término que ya sabemos que es distinto de cero va a aparecer y este era el que nos daba en el caso de las coordenadas polares esto era el r punto r punto r gorro y el otro viene siendo r que era el largo del vector por la otra componente que era la derivada de esta teta gorro o sea eso que estaba ahí correspondía en el caso de polares correspondería a ese término entonces en este sentido simplemente estamos haciendo la primera derivada y nos damos cuenta que estos dos vectores van a tener una relación uno con respecto al otro estos vectores derivados ahora bien para hacer el lenguaje más sencillo para que no estén siempre pensando marco referencia de lo es es supracero y lo es sincero etcétera etcétera vamos a definir cómo serían las velocidades o las derivadas en función del tiempo de un vector con respecto al marco referencia inercial y no entonces si yo digo que la derivada de mi vector chi en función del tiempo está expresado en términos de la base inercial entonces yo le voy a poner la derivada del vector chi en función del tiempo entre paréntesis inercial para decir que es la derivada en el marco referencia inercial o sea cómo es su variación del vector en función del tiempo la derivada se percibe en el marco referencia inercial mientras que si yo hago lo mismo para el otro marco de referencia este término que está acá la derivada en función del tiempo en la base no inercial la vamos a llamar la velocidad o la derivada en el marco de referencia del cuerpo entonces alguien que está parado en el cuerpo mismo y está girando con el cuerpo cuál sería la velocidad que se percibe desde alguien que sabe de que para allá está el eje X y el eje Y sin rotante y uno cambia su orientación según el marco de referencia eso sería eso sería la velocidad en el body mientras que todo esto que está acá sería la velocidad que se le agrega debido a la conversión desde el marco de referencia inercial al no inercial porque este depende de cómo el marco de referencia inercial cambia mientras que este es cómo la velocidad se percibe desde el origen rotante o sea digamos desde el punto de vista del video que estábamos viendo se acuerda del video teníamos la plataforma y la pelotita hacia así la velocidad que nosotros vemos midiéndola desde acá que sería como una velocidad para allá entonces este sería el ese sería el bus porque es la velocidad que yo veo con respecto a que yo estoy quieto sobre esta cosa mientras que una persona que está desde afuera y justo me ha acabo la hoja una persona que está afuera ve que cuando lanzan la pelotita aquí ese punto ahora se encuentra acá se encuentra acá se encuentra acá mientras que la pelotita en todo el momento sigue una línea recta simplemente que nosotros desde este marco de referencia lo estamos viendo como que se va curvando pero nosotros estamos quietos nosotros vemos que esta cosa gira simplemente que nosotros al estar quietos la velocidad de la pelotita realmente es un vector recto de hecho porque la pelotita sigue de forma inercial no hay otra fuerza que lo afecte sigue derechito y eso sería el de chi inercial yo creo que eso yo creo que eso me ha pasado por ejemplo cuando voy en el bus acá en Barranquilla llueve bastante me pasa que por ejemplo el bus frena no sé una parada un semáforo y está lloviendo yo veo las gotas de lluvia caer derechito o sea ya caen derechito pero una vez el bus empieza a moverse las veo inclinadas caen con cierto ángulo y yo qué es lo que está pasando aquí me parece que por allá es algo así similar exacto exacto digamos que ahora nosotros estamos viendo un caso de un sistema que rota pero también podríamos tener un sistema que acelera en línea recta como comenta Ricardo en el sentido de que estamos en el bus el bus acelera todos los cuerpos que están dentro del bus tendrían a irse para atrás entonces para una persona que está pegada al bus vería que de repente todos los objetos agarraron velocidad hacia atrás y después cuando frenan el bus se van todos para adelante vería la aceleración hacia adelante y para una persona que estuviese fuera en la calle las personas no se fueron para atrás simplemente siguieron con el bus simplemente que fueron a una población un poquito distinta a la del bus original sino que un poquito más lenta pero se iban todos para esa dirección entonces esas serían como la diferencia entre la velocidad inercial la velocidad vista desde el marco de referencia inercial del objeto y la velocidad percibida desde el cuerpo que rota entonces aquí tenemos esta otra parte que es la que tenemos que describir como como es el efecto del cambio de marco de referencia por eso por eso digo esta parte es como bien tratando de abstracta y tratando de sistematizar de forma matemática lo que uno percibe a veces de forma natural porque a cada rato se va cambiando el marco de referencia y me subo a la micro me bajo el micro me paro allá camino bajo las escaleras veo como al cambiar la escalera veo la gente que está afuera como se mueven con respecto a mi marco de referencia pero uno de forma un poco más interna por también moldeada por la evolución biológica ya sabemos que el barco que está ahí no es que se está moviendo simplemente está quieto y uno sabe que es el que se está moviendo a veces uno se salta esa cosa pero aquí desde el punto de vista matemático en el marco de referencia pegado a nuestra cabeza el barco se está moviendo porque se está viendo si yo estoy girando hacia allá yo veo que el punto donde está el barco se va desplazando y por lo tanto tendría una velocidad simplemente que uno ya entiende que en realidad es uno el que se mueve y no el barco entonces no piensa que el barco se está moviendo simplemente al contrario ya entonces si queremos describir este movimiento de rotación y aquí es una de las cosas que está relacionada también con lo que vimos un poquito en la clase anterior cuando tenemos un objeto que rota parecía la velocidad angular o el vector velocidad angular para poder hacer el movimiento planar en este caso va a ser algo similar si tenemos un eje digamos que este es el eje móvil el E sub X E gorro sub X en función del tiempo como es un vector unitario a pequeñas variaciones del tiempo la única dirección que se puede mover en cualquier dirección que sea perpendicular a a su posición o sea para los únicos lados que se puede mover o es para allá perpendicularmente o es para acá o si no tal vez para arriba hacia afuera de la pantalla o hacia dentro de la pantalla o en todo ese plano que se que se genera el punto es que ese movimiento también está tiene que ser coordinado con lo que le está pasando al eje Y y lo que le está pasando al eje Z al eje Z móvil y es básicamente un intento que si hacemos una rotación en el eje Z los únicos vectores que se van a mover son el X y el Y si hacemos un movimiento en el eje Y van a ser el Z y el X y si hacemos un movimiento en el eje X el Z y el Y y si hacemos un movimiento en una dirección arbitraria todas van a estar girando en alguna forma pero siempre se van a mover en su para variaciones de tiempo pequeñísimas delta T van a ser se van a mover en sus direcciones perpendiculares con respecto a su a su vector entonces eso quiere decir que si nosotros hiciésemos el producto punto entre un vector y su variación de vector siempre nos daría cero porque ocurre siempre en el plano paralelo plano perpendicular perdón de tal manera que podríamos tratar de definir tratar de escribir este vector esta variación de vector como una cantidad término en función de los otros ejes coordenados ¿ya? esto es esto ya es como más complicado de entender pero imagínense que si yo tengo ese vector que es unitario E sub X el movimiento que este sería el de E sub X por ejemplo porque el ortogonal al movimiento el de E sub X tiene que ser bueno de un gorrito sub X tiene que ser algo que dependa de vamos a poner aquí alfa alfa veces E sub Y más beta veces E sub Z porque no puede variar con respecto a E sub X mismo porque tiene largo 1 entonces eso quiere decir que cualquier variación tiene que estar va a poder estar escrita en términos de los otros dos vectores unitarios que no es el que estamos estudiando para decir eso y eso se escribe de esta manera entonces nosotros decimos que la variación del vector yésimo va a estar dado por este objeto que es una matriz de 2 por 2 y cada elemento cada columna de esta matriz 2 por 2 va a estar asociada con el vector unitario jésimo que sería el otro ya sabemos que si Y es igual a J esto debe valer 0 porque tiene componente 0 y por lo tanto uno puede ir construyendo este elemento a punta de productos juntos y que además va a ser antisimétrico eso quiere decir que Y J es igual a menos J I porque simplemente estamos viendo la variación pero en el sentido contrario ya entonces si hacemos eso pensamos estos contextos por ejemplo si tenemos la variación del vector 1 o el X que va a estar dado por esa combinación esa combinación va a ser este de omega 1 2 por el vector 2 de omega 1 3 por el vector 3 y por lo tanto como el 1 y el 3 lo podemos dar vuelta esto sería 1 2 menos 3 1 ¿ya? aquí el vector 2 y el vector 3 ¿por qué lo estamos haciendo así? es porque en realidad esta cosa se va a parecer mucho a un producto cruz de hecho va a ser un producto cruz entre dos vectores entonces desde el punto de vista general si tenemos este vector omega que depende del 2 3 entre 1 y el 1 2 porque es un vector arbitrario no es simplemente dependiendo de ese sino que en una dirección arbitraria estos elementos les vamos a llamar el que acompaña al 1 le vamos a llamar de omega 1 el que acompaña 2 de omega 2 y el que acompaña 3 de omega 3 definiendo lo que sería un vector nos vamos a dar cuenta que las variaciones de estos elementos van a ser el producto cruz de este de omega vector producto cruz el vector unitario en sí que estamos viendo la definición básicamente lo que antes habíamos descrito como omega cruz r para entender la velocidad de algo en este caso nosotros estamos diciendo para a ver si lo puedo se acuerdan que la clase anterior vimos que en un movimiento de rotación uno lo escribía de esa manera ya si pensamos que r en realidad lo transformamos solamente en un vector unitario lo que tendríamos acá arriba sería la derivada del vector unitario en función del tiempo sería igual a omega cruz el vector unitario y esto simplemente si movemos el dt sería lo podríamos escribir como eso perdón igual a de omega vector cruz r r que sería básicamente esta expresión que está acá simplemente que aquí en vez de llamarle omega como velocidad angular le estamos llamando de omega mayúscula porque hace referencia a un ángulo ya entonces básicamente estamos diciendo que cualquier movimiento de rotación que ocurra en un sistema en tres dimensiones lo podemos describir como un vector un vector de la dirección de la rotación o sea si el objeto está rotando en el eje z de omega va a estar apuntando en el eje z porque eso significa que el eje x y el eje y son los que rotan y si los tres ejes están rotando siempre vamos a encontrar un punto con el cual todo el sistema rota que es lo que más o menos uno entiende que puede ocurrir si yo tengo una pelota girando en una dirección cualquiera siempre yo voy a poder encontrar el eje donde todo ese sistema gira con respecto a ese movimiento y ese sería el de omega ahora ¿por qué necesitamos el de omega? es para poder entender este tipo de movimiento entonces ah bueno este es el caso simplemente para que lo visualicen si tuviéramos el eje z estamos rotando con respecto a un de tres y lo que estamos diciendo es lo que comentábamos originalmente si este es solamente de tres la variación la variación de uno va a ser de omega cruce uno si hacemos el producto cruce donde solamente tenemos el elemento tres vamos a tener el tres esto va a ser el calculo o sea si decimos que el vector de omega es simplemente de omega tres e tres y estamos haciendo la variación de e dos e dos esto no e uno perdón e uno que va a ser de omega vector producto cruce e uno aquí básicamente esto si lo transformamos esto va a ser de omega tres el producto cruce de e tres cruce e uno y esto como nuestra base es ortonormal sería simplemente de tres por e dos diciendo que la variación de e uno va a estar en el eje y que es lo que porque si estamos haciendo una rotación en el eje z x solamente se va a poder mover en en la dirección de x de y infinitesionalmente hablando claramente ya aparte de ese de ese detalle que es como un poco esto es para meditarlo no simplemente ustedes se van a dar cuenta que si hacerle un poco la matemática van a entender qué está pasando del punto de vista matemático mecánico pero el punto de vista de la de la intuición la parte de rotar es más o menos como humanos la entendemos más o menos bien entonces no es tan complicado darse cuenta de que siempre vamos a poder encontrar una dirección donde con respecto a esa dirección el objeto está rotando ya entonces para realizar relacionarlo con lo que ya conocíamos antes nosotros podemos definir el vector velocidad angular que sería la variación de este de omega en función del tiempo la derivada y por lo tanto recuperar lo que recién le estaba comentando en las notas que si tenemos el vector yésimo la variación en función del tiempo o la velocidad de cambio de nuestra base va a estar relacionada a un omega cruz los distintos vectores de base esto es un poco lo que vimos con el movimiento de rotación con respecto a un eje fijo ahora bien y ahora entramos a la parte que queríamos describir relacionada con lo que habíamos visto en el video si consideramos de nuevo el asunto tenemos la derivada de nuestro vector posición chi que tiene su parte de la velocidad percibida en el cuerpo más lo que ocurre por el cambio de marco de referencia nosotros nos daríamos cuenta que como son ambas la misma derivada del mismo vector correspondería que la velocidad en el marco de referencia inercial va a ser la velocidad que percibimos en el cuerpo más el término este que está acá que es el de cambio de marco de referencia el omega cru chi en este caso el omega cru r de la clase anterior es el término debido al cambio del marco de referencia de que el marco de referencia está rotando con respecto al marco de referencia quieto y eso que va a significar bueno esto es lo que tenemos ya aplicado si es que chi en el caso específico de que es un vector posición teríamos eso que la velocidad en el marco de referencia inicial es la velocidad del cuerpo más el omega cru r que es la fórmula de la clase anterior ahora lo interesante es el hecho de si lo aplicamos para para este escenario si tenemos una partícula que se mueve con velocidad constante en el marco de referencia inercial un poco parecido al caso del video lanzamos la pelotita y una vez que después que la lanzamos se va a mover con velocidad constante ¿cómo se vería el movimiento en el marco de referencia que gira sobre partiendo de este punto a medida que pasa el tiempo el punto de referencia se va moviendo y queremos ver cómo se percibiría entonces en este sentido nosotros sabemos cómo sería porque como lo estamos armando para que se entienda qué está sucediendo nosotros acá estamos diciendo que el vector posición en el marco de referencia inercial tiene que tener esta forma la velocidad que lleve el objeto la pelotita en función por el tiempo menos su posición inicial digamos que cuando partimos en t igual cero se encuentra en menos r en el eje j0 o sea en el eje y de este marco de referencia quieto y la velocidad y la velocidad aquí no hay tanto espacio pero la derivada de esto va a ser simplemente la velocidad en el eje y entonces la relación entre un marco de referencia y en el otro en este escenario es una una rotación el vector móvil y gorro es coseno de teta por y gorro cero más seno de teta j gorro cero donde teta es una función del tiempo que va a estar dada por la velocidad angular y lo mismo el vector j lo podemos escribir en función con la transformación complementaria de rotación que sería menos seno de teta más coseno de teta y aquí sería lo que sería la transformación inercial como vemos los marcos fijos desde los marcos móviles con eso nosotros podemos simplemente transcribir ver que debido al marco de referencia al cambio de marco de referencia como originalmente el objeto solo se mueve en el eje y en el marco de referencia quieto debido a eso el marco de referencia quieto va a tener una componente en el marco de referencia móvil que va a depender de seno de teta en el eje horizontal y coseno de teta en el eje vertical en nuestro marco de referencia que cambia y la velocidad el cambio de ángulo va a estar dado por omega t vamos a suponer que la velocidad es constante entonces con eso nosotros podemos ver los distintos movimientos de este objeto pues aquí yo tengo un después más adelante vamos a empezar a usar matemática porque muchas de las expresiones a veces uno ya una cosa es escribir hacer el cálculo pero poder evaluar las funciones en el tiempo nos da una sensación más intuitiva de lo que está pasando vamos a abrir matemática así que no se pone como pasó con el zoom entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ejecutarlo entonces básicamente aquí lo que yo estoy haciendo es transcribir las fórmulas que tenemos acá aquí tenemos que en el eje lo que vemos en el eje x del marco referencial rotante es b0t menos r por seno de omega t o sea básicamente esa sería la posición en el eje x y lo que está acá con el coseno sería la posición en el eje y en el marco referencia rotante entonces si vemos eso y simplemente vemos eso como evoluciona el tiempo yo aquí estoy haciendo el bajémoslo ahí para que se vea mejor yo aquí estoy graficando lo que sería mi marco referencia rotante pero desde el punto de vista que yo estoy parado en el marco referencia rotante o sea para mí están quietos esos marcos referencias y lo que tengo acá es yo puedo cambiar cómo es la velocidad angular de mi sistema entonces por ejemplo si mi sistema tuviese velocidad 0 que es algo que está como por ahí no sé si le puedo le puedo poner 0 si digo que mi marco referencia si la velocidad angular de mi marco referencia es 0 con respecto al marco referencia quieto yo vería que la partícula sigue una línea recta que aquí no se ve porque está el gráfico la línea está muy muy delgadita a ver claro hay que poner como line line width think line o win bueno hay que ver porque matemática tenía una a ver pongamos access style thin a ver si con eso mejoramos el no no mejoramos bueno no importa pero ahí se entiende que si yo pongo aquí 0 se ve que la línea morada se puso directamente en el eje si lo muevo un poquito 0.001 se ve que se está separando hacia la derecha un poquito y si lo pongo 0.1 se ve que como la línea morada se empieza a separar del eje vertical y eso es porque hay una pequeña velocidad angular claro si ahora si nos vamos a casos más extremos donde la velocidad angular es un poco más grande vemos como ese ese término no ahí se me hace mucho el extremo como ese término se va lo que nosotros percibimos en el marco de referencia rotante sería esa la trayectoria de nuestra nuestra pelotita y lo mismo si la velocidad angular fuese para el otro lado lo vemos acá ahora si fuese muy extrema la eso significa que nosotros estamos girando muy rápido veríamos ese tipo de trayectoria que la pelota básicamente está yendo viniendo yendo y viniendo porque nosotros estamos rodando tan rápido que que para nuestro marco de referencia pasaría eso pero simplemente la pelota va en línea recta en el marco de referencia quieto va a una velocidad constante y lo único que percibimos es también podríamos llegar a un marco a una velocidad suficiente de tal manera que por ejemplo ahí más o menos por ahí eso significa que yo lanzo la pelota con velocidad constante y voy con una velocidad angular lo suficientemente buena que cuando la pelota llega al otro extremo yo la vuelvo a pillar eso significa que la pelotita salió disparada y la volví a pillar eso justo coincidió que mi movimiento angular coincidía con el movimiento de la pelotita y con esto básicamente este script también se lo voy a dejar en la página del curso para que vean los distintos casos ya con esto les voy a dejar un ejercicio de tarea también de movimiento relativo para que también lo suelten y la próxima clase vamos a empezar a ver qué pasa cuando agregamos fuerza porque ahora el movimiento de objetos lo hemos estado describiendo más que nada desde el punto de vista de la cinemática de que el objeto se mueve con velocidad constante o se mueve con una aceleración constante pero no hemos visto por qué es esa aceleración constante o por qué ese movimiento vamos a incluir la parte de cinética o sea la parte de fuerzas que generan el movimiento y estas expresiones de cambio de marco de referencia van a tener mucho más sentido en el contexto de las fuerzas de Coriolis etcétera para que veamos ese tipo de problema entonces este es un problema que es casi estándar de mecánica que básicamente tenemos esta escalera bueno no una escalera pero un palo con dos ruedas y el objeto simplemente se mueve nosotros sabemos la velocidad y la aceleración que son constantes o sea la aceleración es constante debido a que esa rueda se va moviendo entonces nos piden determinar la velocidad angular del palo este que está acá debido a que cuando llega al suelo el palo va a estar horizontal eso quiere decir que a medida que iba pasando el tiempo iba cambiando de orientación el palo y aparte se iba trasladando siempre con la rueda en contacto con el muro y con el suelo entonces eso más que nada es para manejar la parte de movimiento relativo describir bien los vectores unos con respecto a otros y ver cómo se se desarrolla eso entonces si tienen dudas yo por momento voy a parar la grabación y lo dejamos hasta aquí por ahí y lo dejamos